Hola a todos, bienvenidos una vez más al prueba conmigo de la semana. En el día de hoy vamos a tener, ya lo ven en el título, una base bastante interesante y no es más ni menos que de la marca Manhattan, una marca de droguería por supuesto y se llama Endless Perfection Makeup, perfección sin fin. Esta base ofrece, entre otras cosas, un tratamiento, digamos, hidratante para la piel. Bueno, ya lo veremos, no quiero adelantarles muchas cosas y tampoco es el maquillaje que llevo hoy porque no quise adelantarles nada, nada, nada. Todo lo vamos a dejar ahí en expectativa. También vamos a probar esta máscara de Lancome que es la Grandiose Extreme. Esta es la que han lanzado recientemente, tiene su packaging diferente, ya veremos sus resultados también y si vale la pena pagar más de 30 euros por este producto. Bueno, y vamos también a compartir unos cuantos tips hoy sobre hacernos el baking y que no nos quede la cara totalmente enmascarada con estos polvos translúcidos de la marca Anayaque en el tono número 1. Finalmente, un labial muy interesante, un labial en polvo, señores, desde Corea. Vamos a comenzar de inmediato con la aplicación de los productos. Quédense aquí conmigo. Vamos a empezar de inmediato. Yo hoy no me quiero poner ningún primer porque la base de hoy contiene hidracerum. Esto es filtro solar. Me voy a poner mi filtro solar porque voy a salir al sol y, señores, no nos podemos perder. Este es el de Benefit, uno de mis favoritos. Realmente vale la pena, vale muchísimo la pena. Y vamos a colocarlo donde lo necesitamos, o sea, el rostro completo. Bueno, nada, vamos a hablar un poquito de la base antes de comenzar a aplicarla. Esta base trae su dispensador. Es un frasco de vidrio de 30 mililitros. Está fabricada, curiosamente, en el Reino Unido. Y cuesta alrededor de 7 euros. Puede costar 7 euros y pico, puede costarte hasta 6 con 35, depende de dónde la compres. Pero yo diría que el precio oscila entre 7 y 8 euros donde la vayan a encontrar. Tiene una larga vida útil, 24 meses. Y nada, ¿qué dice hacer esta base? Endless Perfection Makeup. Tomé el tono más oscuro. Esa es la pega. Este es el tono más oscuro que ofrecen. El mío, 68 Natural Bronze. Es bronce natural. Skin Perfecting Comfort Wear 24 horas. Y dice que es una base de alta cobertura, de máxima cobertura, que te va a dar un resultado, un acabado nítido. Y además, sin poros. O sea, que por eso hoy no me voy a aplicar primer. Dice que tiene una fórmula con hidra serum, que la piel hará que se sienta la piel más humectada, hidratada, suave y, bueno, dice aquí lo sana. Oil free, que aguanta humedad, aguanta calor, aguanta sudor y transfer proof. Oigan esto, señores. ¿Y qué es esto? Será verdad. Vamos a removerla y prepararnos para su aplicación. Para que todos sus componentes se fusionen perfectamente y nos den un acabado, como dicen ellos, perfecto. Bueno, apliqué dos dosis y media más o menos y este es el tono que me da y esta es la consistencia. Nada, nada fluida, así, es como muy espesa, cremosa y nada, voy a ponerlo primero con los dedos. Y este es el tono más oscuro y hasta claro me parece que está para mí. Yo no sé si será la luz, pero vamos a ver cómo funciona esto. Y si es verdad que nos deja la piel tan bonita como aseguran. Hasta los labios me los borró. Y vamos a esparcir por las orejas un poquito, cuello. Casi nunca puedo hablar cuando me pongo la base en el cuello. El aroma lo siento muy, muy tolerable, agradable, nada. Y bueno, ustedes saben que la última base que yo probé, la más reciente, quiero decir, de Manhattan, me dio alergia. Y en este caso, yo la he utilizado antes, debo decirles, y nada, no me ha causado ningún tipo de alergia, picación. Lo que me gusta de ella es que en efecto, los poros no se aprecian tanto. No puedo decir que están todos que se fueron, pero bueno, nada, no está nada mal. Voy a probar este producto con ustedes, es de Corea y son unos polvos. Miren aquí que son unos polvos. En lo que vemos la base, porque me quiero pintar los labios. Ven aquí que son unos polvos, ¿verdad? Pues resulta ser que cuando entran en contacto con la piel, miren lo que pasa. Aquí están los polvos. Se fueron. Y ahora vamos a... Esto es un producto coreano de la marca Riri. Este es el tono número 3, Sugar Rose. Increíble, pero cierto. Los polvos se convierten en labial. En un... Bueno, esto no es un labial, yo diría que esto es un lip stain. Es un tinte para labios. Una cosita, un truquito para el baking, chicas. Este truquito lo aprendí porque siempre el baking me quedaba todo, todo así como lodo seco alrededor de los ojos. Y yo dije, ¿cuál es mi problema? ¿Qué estoy haciendo mal? Aquí vienen los polvos. Los enseñé el otro día por Snapchat. ¿Saben qué estaba haciendo mal? La esponja. Demasiado húmeda. Tiene que estar un poquitito húmeda. No mojada, no empapada. Porque si no, el baking te va a quedar como una careta. Pero una careta desbaratada. Tomo una buena cantidad con la esponja, pero como digo, la esponja no puede estar demasiado mojada. Porque te va a hacer un desastre a la primera. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esto sobre el concealer. Y vamos a hacer un poquito de presión suave. Y a mí me gusta aplicarlos así. Que no me quede el ojo como si me hubieran caído el día de San Andrés en mi país. Se echa huevo y harina la gente. Bueno, como si me hubieran caído a fundazo de harina. No sobre las cejas. Porque aquí tengo mucho cúmulo de brillos. Entonces me voy a poner un poquito más. Como digo, chicas, amigas todas. Este es el truco del baking para mí. Ha sido mi truco. Y es la esponja no tan, tan húmeda. Simplemente un poquito. Un poquito, pero nada mojada. Entonces nada. Este es el producto. Es el número uno. Siento que necesito perfilar este lip stain. O tinta para labios. No me gusta el producto. Porque como que se mueve. Siento que el producto se sale. Entonces tienes que delimitar aquí la línea. Para que no se salga el producto. Y aún así se sale. No aguanto una comida. No sé. Como que no me gusta mucho. Así que de momento estos polvos. No sé. Es un descubrimiento raro. Para retirarme el baking ahora con estos polvos. Con esta brocha de polvos de Morphe. Que es la MB3. Entonces comienzo a retirarme los restos de estos polvos. Muy bueno. Porque no dejan el área como. Seca. Sin vida. Sino como que le dan un poquito de luz. Yo no sé si soy yo imaginándome cosas. Pero pienso que los polvos actúan bastante bien. Bueno vamos a comenzar. Tomándolas desde las raíces. Sin primer. Sin rizarlas. A ver qué tal. Porque dice que les da curvatura. Entonces yo quiero saber. Oh. No se ve mal señora. Esta es la primera capa. Wow. Wow. A veces tenemos ganas de invertir en una máscara de alta gama. Y no sabemos cuál comprar. Por eso yo hago estos videos. Y claro. Me encanta tener pestañas. Ya me ensucié. Una 24 horas. Bueno. Vamos a seguir. Este. Este aplicador. Medio rarito. Medio tolloso. Diría yo. Vamos a tener mucho cuidado con este aplicador. Porque es bastante. Bastante peligroso. Aquí en los laterales. No sé. Como que. Está bien. Es práctico. Es novedosa la idea. Pero. No sé. Vamos a ver. Miren acá. Esta es la primera capa. Terminando de aplicarla. O vamos a decir que estamos adentrándonos en la segunda capa. Y vamos a comparar los dos ojos. Por eso. Me quedé con este sin maquillar. Para que vean la diferencia. Si se nota. Y creo que sí. Que es apreciable. Apenas con una capa y piquito. No son dos capas per se. Yo quiero como que se vaya secando. Para seguir aplicando. Pero vamos a tratarla. También en las pestañas inferiores. Yo diría que es un poquito difícil de aplicar esta máscara. Para mí que soy bruta. Yo no sé. Pero ya vamos a aplicar la segunda completa. Y a veces, yo les voy a ser sincera. A veces es difícil complacerme. En cuanto a máscara se refiere. ¿Por qué? Porque yo soy de pestañas cortas. Pero wow. ¡Qué diferencia! Miro para arriba. Lo que sí puedo decirles que noto es que la máscara se siente... Se siente húmeda. Se siente bastante húmeda la máscara. Todavía. Tengo dos capas aplicadas. Dos capas, señores. Dos. Miren cómo se ve esta máscara. Hablando tanto y hablando tanto, ya yo creo que ahí la voy a dejar para ustedes. ¿Qué les parece? Yo estoy sorprendida. Yo estoy enamorada. La voy a poner aquí en mi tocador. Esta máscara va para todos los días. Para pestañones. Cuando no quede... Bueno, el que diga que esta máscara no sirve. Pau, pau. Bueno, voy a hacer el chequeo con esta cámara porque la otra está muy pesada hoy. Debo decirles que esta base se ve excepcional. Claro, yo me puse un poquito de iluminador. Miren la máscara. No voy a decir nada de la máscara. Bueno, esta es la cámara que tiene Fish Effect. Por eso me van a ver la nariz más grande. Por favor, no critiquen mi nariz que ya... Llevo muchísimos años que me han criticado la nariz. Y ya como que... Sí, ya lo he aceptado. Pero no va a haber cirugía. Este, se ve bastante bien la base. De momento no me he picado para nada la cara. Se siente muy cómoda. Nada pesada. Como dije, el aroma súper bien. Durará todo el día. Para que yo me saque esta cadena. Durará todo el día. Esa es la pregunta. Pero estoy contenta con ella. Y... Mírenla de cerquita. Es verdad que los poros no se ven tanto. ¿Qué opinan ustedes? Después de un día de calor, la base se ha mantenido en su sitio. No siento que tengo demasiados brillos. La verdad, se ha mantenido en su lugar, repito. Y me parece pues bastante convincente el maquillaje. No sé qué dirán ustedes, pero el maquillaje de verdad que se ve bien. Y a ese precio, no podemos pedirle más realmente. Está muy bien el maquillaje y no se siente pesado. Eso es lo más importante. Que no se siente pesado y que se ha mantenido en su lugar. La cobertura es buena. Bueno, nada. Y aquí llegamos al final del video. Yo creo que de la base no tengo que decir mucho. Ya ustedes han visto los resultados. Lo único que puedo decir que no me gusta es que no hay mayor diversidad. En cuanto a los tonos se refiere, es muy reducido el parámetro donde elegir. Cuatro o cinco tonos no pasa de ahí. Bueno, pero la base es excelente y eso no se puede discutir. En cuanto a los polvos de Anayaque, ya vieron, me gustaron mucho aquí en el área del contorno. Son perfectos para hacer el baking, pero para el resto de la cara no porque me sacan brillos. Y eso que yo soy de piel normal, a seca. Bueno, ahora en invierno se torna más seca cuando llegue. Y del labial de Corea, les puedo decir que desde el principio no me gustó. Es un producto que te lo pones y como que comienza a regarse de un lado y de otro. No vale la pena. Para jugar, para probar, sí. Textura polvo a crema, excelente. Pero no es nada del otro mundo en cuanto a duración se refiere. Y la máscara fue el favorito de hoy. El producto estrella ha sido esa máscara de Lancome, la verdad, excelente. Y nada, solamente le puedo decir, miren el video, miren los resultados. Y de ahí pueden partir. Nada, lo que llevo hoy lo dejo aquí debajo en la cajita de información. Muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado este video. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan donde les guste no estar. Ya sé en Snapchat, Instagram, Twitter. Y nada, les espero sus comentarios como siempre. Un beso con todo mi cariño y nos vemos, si Dios quiere, el domingo por el vlog. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!